¡Estoy ansioso por probar ese filetote! Nadie tocará al mamut hasta que tenga a ese bebé. ¿Primero? Voy a rebanarle las patas traseras. Aquí pondré el filete y aquí la panza. ¡Tengo hambre! ¡Ya cállate! Luego el cuello. Es algo fibroso. Pero muy sabroso. ¡Te dije que te ca... ¡No gastes energía! El mamut no es fácil de vencer. Solo hay una forma de hacerlo. Primero tienes que acorralarlo. Cerrarle las salidas y cuando ustedes tres lo atrapen, yo atacaré su cuello.